¡Hola, hola, hola! ¡Hola, amiguitos! Yo soy Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews. Lunes de poca iluminación, pero de mucha imaginación. Se nos fue la luz el sábado en la mañana. Hoy el presidente Daniel Novoa anunció un beneficio para la gente y reapareció Guillermo Lazo con la cara más dura que vivir en Guayaquil en pleno paro de transportistas. Y hablemos de eso primero. Porque Guayaquil amaneció con el servicio de transportes suspendidos. Muchas cooperativas decidieron plegarse al paro buscando un potencial aumento de la tarifa del pasaje de 30 a 40 centavos. Algo que no le cayó muy bien a Aquiles Álvarez, quien respondió de forma intensa en un tuit. Y bueno, el alcalde le lanzó sus puntas al dirigente transportista, Cristian Sarmiento, quien horas después convocó a una rueda de prensa donde llamó al paro indefinido. ¡Qué simpático! ...hasta cuándo podemos esperar. Es una ofensa que se nos diga, si quieren gritar, que griten hasta que se cansen. Esa es una ofensa, esa es una respuesta de una autoridad que no está siendo digna con los transportistas y con un pueblo servicial. Y debe, más bien, resolver los problemas de este sector estratégico. Nuestra posición es indefinida. Y agradezco de manera unánime a las cooperativas que han asumido esta crítica situación, cuya responsabilidad directa es de la autoridad que tras cuatro meses nuevamente pronunciados de haber dialogado y trabajado en mesas técnicas, 11 mesas técnicas, no tenemos la respuesta de fijar la tarifa que tanto se necesita. La cosa se pone tensa porque hubo varias cooperativas que no se plegaron al paro. Es decir, decidieron trabajar y Segura, EP, junto a la Policía Nacional, se vieron obligados a detener a personas que atacaron a esos conductores a quienes se les detuvo y se les pincharon las llantas. Definitivamente, los transportistas se buscan ganar nuestra simpatía de formas curiosas. A diferencia del gobierno que está hecho bola con la luz. Pero para hablar de este tema, llamemos a nuestra iluminada Dana Bustamante. Dana, sé que te dejé visto el sábado, pero se fue la luz, así que perdóname. No te perdono. Así como tampoco le perdono al gobierno que yo tenga la nevera dañada. Bueno, el día sábado hubo un apagón de casi cuatro horas a nivel nacional. En principio, una falla de transmisión es lo que comunicó Cenace, aunque sin ningún pronunciamiento del presidente. Después, oficializaron la falla como un error humano. O sea, un error humano no resolvido puede dejar al país sin luz. Pero no hay mal que por bien no venga. Ay, ya cuando traes los refranes y encima los dices bien, es porque se viene un bombazo. Hoy, a las 7 horas 15, bastante temprano, el presidente, que por cierto estuvo en New York el fin de semana, nadie sabe para qué, lanzó una programada cadena nacional. Este año ha sido un año difícil. Nos ha tocado tomar medidas duras para salvar a tu familia de la debacle financiera en la que nos dejaron al país. Y has arrimado el hombro. Te has puesto la camiseta del Ecuador. Sabes que todo lo que hemos hecho ha sido para enrumbar al Ecuador hacia el progreso, hacia un país donde la dignidad humana sea la prioridad. Por eso, por mantenerte de pie, hoy podemos darte la siguiente noticia. Después de haber ordenado las finanzas públicas, podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero, hasta 180 kW de consumo. Las planillas de hasta 180 kW de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Asumiremos este costo, porque mereces un descanso, mereces un alivio y un gobierno que te respalde. En esta lucha por construir el nuevo Ecuador, estamos juntos, con conciencia, pero con empatía hacia todos. ¡Guau! Planillas gratis por tres meses. Eso es un golazo para nada, nada electoral. Se podría decir que sí, pero de ahí te pones a pensar un poco. Sobre todo, porque dice que esto es solo para quienes gasten 180 kW al mes. Y bueno... A ver, espera, porque yo tengo mi planilla aquí en el teléfono y dice que gasto 600 kW. Pero si yo ni estoy en mi casa. Sí. Así que si piensa que el beneficio le llega en bomba, recuerden que en el mejor de los casos, 180 kW equivale a más o menos 20 dolaritos. Bueno, muchísimas gracias, Dana, por ese informe. Pero también hay resurrecciones. El fin de semana, el expresidente Guillermo Lazo salió a usar su Twitter para generar expectativas sobre un supuesto nuevo proyecto. ¡Qué emocionante! Y aquí tenemos a alguien que sabe de ese proyecto. Así es, esa alguien es Ariana Patricio. Saludos a la cole. ¡Hola, hola, hola, mi gente latino! Pues sí, el expresidente Lazo está on fire generando mucha expectativa. Y bueno, después de que varios días estaban especulando sobre la gran revelación de este increíble proyecto, pudimos ver qué era. Pero ya, pues, ¿qué era? ¿Una película? ¿Un parque de diversiones? ¿Un golpe de Estado? Pues era una página web, guillermolazo.es ¡Ah, qué anticlimático! ¿Y qué tenía esta página web de nuevo? O sea, yo quisiera decirte que al menos tenía un servidor de Roblox con algún minijuego bancario, pero no, toda la página está dedicada a decirte que su gobierno fue hermoso, bello y sin media mención a que tuvo que anunciar la muerte cruzada a la mitad de su periodo porque lo mandaron a juicio político por los nexos de sus familiares con la mafia, pero ¿quién necesita la verdad? Diga usted. ¡Qué cizallera! En todo caso, se ve que la página costó una cantidad importante de dinero, pero es gracioso que ahora que no es presidente hay muchos menos troles secundándole sus delirios. La verdad es que es el proyecto menos emocionante de la historia, pero gracias, Colo, por ese completísimo informe. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no se suscriben, la única página que van a poder ver por el resto de sus vidas será la de Guillermo Lazo. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!